fue el día de descanso entonces es que este día es sagrado para mí y para muchos y esperábamos aquí nosotros ya el martes venía yo bien bien guapo porque sí es cierto ya me acordé es cierto ya me acordé pero miren ustedes para esta fecha lo celebra con su familia o sale con su con su esposo sus hijos salen a otro lado en la casa quiero más tradicional que come usted para esta fecha el pollo voy a guisar y nunca ha estado como una cena navideña como con bastantes personas y convivir ver cómo se elabora los jueves afuera de la cama ni una vez y con la familia que ya sea un juego entre la familia y es que la verdad que es algo bonito fíjese como lo que elaboramos nosotros y por eso invitamos a suscriptores invitamos a personas que quisieran venir más o sea amigos y si ya usted un este día más antes que era que yo jugar con nosotros como amigos secretos también se podía no hombre no no piense que lo que no pero mire no le voy a ser muy sincero y todo eso lo esto es de lo que usted o sea de su voluntad cualquier cosita y nosotros también vamos en cuenta nosotros no incluimos e incluimos a nadie por eso así que de le sigue me va a ser que me de los pies porque si ya sabía que me iba a tocar usted hoy no fatima que hago si me refiero y yo sí pero es una fecha muy importante así que también lo habíamos incluido en eso pero espero que hoy disfrute y ahora se va a olvidar de tanta comida que vamos a hacer y espero que disfrute mi lomo asado yo claro mire pues no me vea y con mi delantal no no si es marima que está haciendo yo lo que hizo yo guarde no porque está haciendo eso bate o sea así es fatima bueno pues disfrute que la pase bien y no le ayude a este huevón que que lo haga él solo mejor ayúdeme a mí ya vamos a picar este ya va a ver ya va a ver lo que va a ser no vio la carne que fue a tres afligido que ya me lo iban a comer los chuchos vaya no me ya la tengo pero ya le puse ya algo ahí así que vamos a ver por aquí que por allá hay movimientos unas tres dos personas pero no es muy importante por aquí vamos a ver ya se ve algo claro soya verdad soy hito y que le echaron más este harina mostaza bueno qué bonito esto yo también yo tengo que hacer este yo tengo que ir a hacer mi lomo ni los partidos ni nada de eso entonces ya voy a elaborar yo todo eso bueno voy a buscar a choco y si como por aquí bonito a más que bien y ultra bien eso me llega me llega me llega movimientos uy mi rico todo eso y no te venía tu ayudante la cegra ya voy a chocar con el o dale híjole vuelte y vuelte y andas comiendo dale y dios guarde no en este caso no no en este caso no choco hoy si ayúdame papá hoy si voy a necesitar tu ayuda 4 4 5 van por favor porque si no se me va ahí viene el chile llave chile te falta algo vos en la cocina solo si porque me voy a llevar a choco yo porque para que me ayude con la cámara porque yo tengo que preparar acá no 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 es que si dijo que lo hubiéramos en movimiento viendo cómo se elabora todas las cosas así me dijo a mí porque si conectar ayuda que te hiciera voz como está porque él se quemó no se quemó ya voy a ver hey no te creo que él viene a conectar sin saber la cocinadita porque no me llamo a mí de mirada que tengo este desmadre yo sólo hubiera venido a arreglar rapidito si hombre la arreglaste ve muy bien esta la punta de este cala se enredalo como que se enredalo se enredalo es que ahorita voy a grabar no hombre no loco dale pues aquí te lo voy a echar para que no vayas a tener problemas con esta babosada no hombre se enredalo y como pues si este no lo vas a ocupar ahorita mira hey no quiere mira no es que aquello lo vas a ocupar no es que aquello lo vas a ocupar esto lo vas a ocupar es que este diablo aquí pero bueno vamos a ver que onda aquí el alba y le voy a preguntar hey que onda ya están listos para la cena en la noche si va a venir va a traer a su familia a disfrutar toda la familia hay que venir con todo porque hay comida bastante con todos los pa we con todo va entonces que va a haber de bueno estamos aquí siempre vamos ahorita yo no he desayunado no he almorzado nada porque ahorita vamos a fuera en filo en la noche que onda no es que así estaba lo que pasa es que el chel es por el culpado lo que pasa es que el chel es por el culpado y es que para que viene el chel ya te dije a vos chel es que cuando queras algo es saber de estas cosas decime a mi mira fíjate que quiero conectar algo que onda va a venir en la noche bien primero yo como a mi bien elegante va a venir pues si aquí ven como un muñequito que voy un muñequito que soy pero mire hoy si regalen una sonrisa pues no me no ha venido hey 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 mico regalenme una sonrisa traje traje de tuya estar talado estaba gozada hey una sonrisa mico hoy si si todavía no cuando si se puede así ya va no entonces si va voy a ir a ver aquí que onda aquí adentro mientras tanto así mico no da la sonrisa porque le voy a contar al mico se le caeron los dientes todos los dientes entonces se le caeron todos los dientes ahorita solo le han puesto los de abajo yo si lo molesto al mico hey mico regalame una sonrisa pues y todos empiezan a verlo leña a los albañiles no se ríe aquel día si le dijo a la Gladys mira dame una sonrisa pues y para que pues para ver si es cierto ah cuando fuimos a enterrar al ajá pero ya le pusieron los de abajo ah ya anda y que también se los había quitado pues ah no estos dijeron que anda que lo molestara porque andaba chujuelo dijeron entonces ya empezó la Gladys a nombre Gladys te puedo dar una sonrisita pero cuando estemos a solas ahorita no le digo y este es un mazón vamos a seguir aquí pues mi gente es la verdad que yo no sé cómo van aquí los bichos ni nada de nada porque yo andaba allá afuera va este el sonido y todo y pues ya voy a empezar a preguntarle come on come on como vamos como vamos norman como va el proceso se entregamos por un camino y aquí usted lo que le tocó es pollito encebado o como no pechuga en a la peña la tiana risa le da pollito encebado le digo y usted tiana ayudándole está la norma si y allá me ayudó ya hizo la quesadilla y todo ajá ya rápido y porque no nos trajo ni una tiana no usted no dice quesadilla ah que hizo que hizo que preparo para allá elmer un chumpe pero aquí no voy a borrar no y la yohana ya vino la yohana al hospital ah usted está en la yohana entonces ah es que este bicho también más que el bicho que le tocó mírelo ya pero mira lleva un buen avance ya ahorita la vamos a ir a marinar y dejarla una o la tiana lleva el avance no vos y la besi cómo va la besi cómo vamos besi bien ya lave la pechuga porque esto se tiene que quitarle como chuquillo va al que quiere y le eché limón y un poco de sal y que es lo que te tocó ah me tocó este el pene con pollo y el moro pero primero voy a preparar bien el hortecollo y luego hasta después voy a ponerse el moro sí porque ahora es la mano del pollo y vos julio también lo mismo a vos te tocaron los chicharrones los chicharrones pero ahorita estoy inventando aquí para no desperdiciar este poquito de carne que van quedando aquí es que miraban un montón de grasa entonces tengo pensado hacer chicharrones de peligüey a ver como que voy a servir como a la media ensalada no todavía no hasta después mira dónde tener remolacha a mí nunca me gustó la remolacha nunca me ha gustado a mí me gusta más que también la ensalada rusa me gusta yo no sé cuánto va a estar en el fuego pero a mí la ensalada rusa nunca me ha gustado a mí sí bueno el puré de papá no mira la ensalada de papá sí pero el puré de papá no quiero ver los demás cómo van aquí arreglaron la mesa va solo venir atrás el condimento y no se lleven las cosas cada uno quiero mover yo como vengo de afuera del sonido estábamos armándolo y todo entonces vamos a ver y aquí la avi hola cómo van avi habla chino pues habla chino chon 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 ch con esto yo me mi mente la endulzaba a veces hacían en lugares que iba pasando en lugares y como apoyo campero en el bus yo iba y yo llevaba mi mi esta boda y yo el olor ese y yo comía pero yo hacía como que eso era para hacer yo me gustó me aprendí a gustar me gustan el apio el apio diurético es ayuda a sacarte el agua del cuerpo como la lechuga preparativo no si yo ahorita miraba que aquí tengo la carnita y ahí la carrera si la vas a tirar o con la carne aquí ya está más o menos descongelando se va no digamos ahorita la carne lo que voy a hacer es que la voy a tirar toda aquí como a lo largo va pero obviamente abajo va a ver papel de ese como de empaque va allá y la voy a estirar primero ahí la voy a adobar va que hice ya lo que le voy a echar para el adobo le voy a echar huevo para que agarre sabor y que a la hora de que ya esté el rollo no se deshaga mi pregunta es porque va a ser un rollo de carne de carne molida porque yo lo que he visto cuando estaba todavía la hueva era un rollo y ella está metida a la mano para meter lo que llevaba dentro del rollo yo lo que voy a hacer es que ahorita voy a adobar la carne con huevo y esto que he hecho para que agarre sabor y el huevo para que no se desmorone la carne ya después la voy a estirar como digamos una masa para pizza y después